hola qué tal soy jorge de clases guitarraonline.com hoy te voy a presentar una guitarra de admira la guitarra juanita si vas a empezar a tocar la guitarra y quieres empezar con garantías pues esta es una de las guitarras que más suelo recomendar también a mis alumnos y una de las que más vendo en la tienda vamos a ver qué tal suena en primer lugar fijaos que no suena nada mal si hago un ritmo o si punteo vamos a ver en primer lugar de que está hecha lo primero que nos tenemos que fijar es el material de la tapa armónica y en este caso es de cedro el cedro es uno de los mejores materiales para la construcción de una guitarra española y está a diferencia de los modelos anteriores pues sí que está hecha de cedro también te recuerdo que el modelo admira a málaga que es el modelo siguiente y del que ya he hecho una review ese sí que tiene la tapa de cedro maciza en este caso no es laminada el fondo y los aros es de sapel y fijaos también aquí que el diapasón y el puente es de madera de cabucal por otra parte el brazo que sería esta parte de aquí es de caoba que está muy bien tiene los clavijeros ni que lados y luego en este caso viene con cuerdas aquí vamos a probarlo un poco como suena con unos ritmos que está muy bien tiene los clavijeros ni que está muy bien tiene los clavijeros ni que las cedro qué ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!